Cosas que pasan, pero lo importante es que el equipo se comportó y pudimos sacar el resultado que todos esperábamos. Para aquellos que no te pudieron seguir en el fútbol paraguayo, ¿es esa tu posición natural o te sentís más cómodo con otro esquema o posicionado más abierto, más cerrado? No, esa es mi posición actual, bien de punta y bueno, ahora tratar de aprovechar este parate que tenemos para tratar de mejorar algunas cositas y ya para meternos en el próximo partido. ¿Sirvió en anímico este triunfo, más allá de lo numérico, para recuperarse lo que fue la derrota antiindependiente y encarar ese partido de vuelta de otra manera? Sí, la verdad que sí sirvió mucho ese partido contra el Independiente, fue un tropiezo para nosotros, no lo esperábamos, pero son cosas que pasan. Después en la semana nos pusimos a trabajar de la mejor manera para tratar de conseguir este triunfo, por suerte se dio y tratar de seguir por este camino. Brian, cuando Jorge le nombró y que eras titular, ¿te sorprendió un poco o te lo veías venir? Bueno, me sorprendió un poco porque el Pepe está haciendo bien su trabajo, bueno me tocó jugar a mí y después le tocó entrar a él y yo, así como él me apoyó en el primer minuto, yo también lo apoyé a él. Creo que eso es un factor importante en el grupo, que somos todos unidos y bueno, tuvo alguna que no pudo marcar, pero bueno, son cosas que pasan también. Y ahora seguir trabajando, este parate nos va a servir para tratar de hacer lo mejor para el próximo partido. Independientemente de cómo terminó la jugada del penal, qué personalidad hay que tener para recién llegar y primer partido de titular, querer patiar el penal, ¿eh? Sí, los compañeros me dio esa confianza, como dije, no la pude invocar, pero después yo hicieron el desgaste para ganar el partido, que eso fue lo que llevó a ver mucho más. Se te veía muy participativo, Brian, metiéndote rápido en el circuito, de espaldas, de frente, en eso me parece que te habrás quedado conforme, ¿no? Sí, es lo que me había pedido, por eso es que me mueva mucho, que hay que saber recibir el balón y jugar con los compañeros, creo que lo hice de la mejor manera. Y bueno, tratar de seguir por este camino y tratar de en la semana trabajar de lo mejor para llegar muy bien al próximo partido. Bueno, si está cerca Román ahí en el penal, te pregunta si estaba seguro, imagino que le dijiste con confianza que sí, ¿no? Sí, me dijo si estaba seguro para patiar, le dije que sí. Sí, como te dije, me dieron la confianza y bueno, no me tocó marcar, pero esa confianza que ellos me dieron para mí fue importante. ¿El próximo lo pateás de vuelta? Sí, claro que sí, ya va adentro. Gracias.